Estamos en Colombia Plus, 29 de septiembre del año 2014, estamos enfrente de un sistema OGA, es un sistema de transporte por fase densa, transporta el material sólido a una velocidad bastante baja, aproximadamente un metro por segundo. Este tipo de sistema es utilizado principalmente en materiales muy frágiles, materiales ya mezclados. Este tipo de transporte por fase densa elimina la desmezcla de material, protege las partículas de su deterioro por las altas velocidades que normalmente se utiliza en el transporte neumático por fase diluida. Se muestra una maqueta en donde el producto inicia su ciclo en el transportador fase densa y termina en un receptor de transporte por fase densa.